La manifestación de hoy va a participar libre, ¿habrá algún tipo de reacción por parte de... porque ustedes dijeron que es libre, no es el gobierno de la república. Miren, todo partido político, toda organización, todo mundo, todo ciudadano, todo ser humano en este país tiene derecho a manifestarse donde quiera, siempre y cuando respete las normas y las leyes del país. ¿Y Paraguay? Paraguay, yo tengo entendido que hay gente que se autoconvoca a estas convocatorias. Oficialmente el partido no ha hecho convocatoria, no lo ha hecho el coordinador general Manuel Zelaya y no hay una convocatoria oficial, pero cualquier persona si quiere poner una bandera de libre e ir a una marcha puede hacerlo porque tiene la libertad. Estamos en un país en donde la democracia está volviendo a reverdecer y eso es normal, todo el mundo puede ir. ¿Qué pasó con Alice Shackleford que está cuestionando el gobierno, su presencia en esta conferencia del CNA? ¿Por qué? Sí, miren, eso genera muchas intrigas porque cuando hay... cuando un sector de la sociedad civil hace oposición al gobierno, lo que debe hacer ese gobierno es toda oposición y cuestionamiento al poder es necesario. Pero lo que debe hacer ese gobierno es respetarle las garantías a quienes deciden hacer oposición. Ahora bien, cuando Naciones Unidas toma posición sobre el asunto, ya estamos viendo otro tipo de narrativa. porque la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y la política de Naciones Unidas sobre temas políticos de política interna, esos no pueden ser trastocados. Entonces cuando ves a un director de Naciones Unidas en una comparecencia de un sector antigobierno, entonces decís, ¿qué hace ahí? ¿Cuáles son sus intereses? Creo que esa es la interpelación que buscamos hacer. ¿Esto puede entropecer la llegada de la CICI al país? No creo porque las discusiones de la llegada de la CICI están al más alto nivel, no pasan por la directora residente de Naciones Unidas. Recuerden que la presidenta fue directo a Nueva York a hablar con Antonio Guterres. Entonces, pero sí genera ruido. Y en este momento lo que no queremos es eso. A nosotros nos interesa como partido y como gobierno que se genere total transparencia porque lo prometimos en campaña traer la CICI y como gobierno estamos comprometidos con cumplirlo. Entonces, a nadie le interesa entorpecer ese tema y creo que sí, por eso debemos llamar a la calma y preguntarnos ¿qué hacía ahí? ¿por qué estaba ahí? Esto no ayuda, pues. Ministro, ante esta clara injerencia de la ONU... ...las declaraciones que dieron ayer Gobernación y Justicia, que dice que se pretende desestabilizar para promover un golpe de Estado. Claro, hay una agenda desestabilizadora, porque si quieren la CICI, ¿por qué no se van a marchar y protestar al Congreso Nacional, que allá es donde se ocupa la mayoría calificada para cambiar dos artículos constitucionales y darle autonomía a la CICI? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no van a la Corte Suprema, en donde allá la mayoría de magistrados no son de nuestro partido y no tenemos... o sea, nosotros no tenemos mayoría ni en Congreso ni en la Corte? Y allá es donde se tienen que tomar las decisiones para que entre la CICI con toda la fuerza y los colmillos. Pero no se hace. Están contra el Ejecutivo. Entonces, el objetivo es desestabilizar. ¿Esta clara injerencia, Ministro Dalí Chakenford, en asuntos internos presentarán queja ante la ONU? No creo que llegue a ese nivel. A mí me parece que, como digo, fue un acto atrevido y quiero pensar que fue un acto, digamos, que lleva una clara intencionalidad de provocar, pero no creo que ante la respuesta que ha dado el gobierno públicamente a través de los funcionarios, creo que con esto se puede dirimir de manera fácil. Alice, yo la conozco, yo sé que es una mujer sensata y quiero pensar que no va a volver a suceder, porque obviamente ella sabe que a quien más le afecta es a ella, no a nosotros. ¿Cómo genera desestabilización estas acciones que usted dice? Generan inestabilidad. Les voy a explicar por qué. En este país hay dos millones de personas con hambre, faltan 400 mil niños más en las escuelas, hay tanto por hacer por la sequía, por el cambio climático, hay miles de problemas. La gente no tiene empleos y estamos luchando como gobierno en hacer un montón de cosas. Y viene con estas agendas. Estamos viendo el charco de agua, pero no estamos viendo el mar allá al fondo. Entonces, debemos comprometernos a ayudar a sacar adelante al país. Ese es el trabajo de la sociedad civil. Está bien que interpelen al poder, pero que no generen narrativas violentas buscando inestabilidad. O sea, ¿qué es eso? Es inestabilidad. Y la gente lo que quiere es tranquilidad, lo que quiere es certeza. Entonces, mientras no tengamos eso, difícilmente vamos a poder construir la democracia que buscamos construir.